Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Enrico Puyol, en nuestra ocasión el episodio número 9 de la serie de Flash of Heroes, como recordarán en el video pasado pues se me pasó el tiempo de grabación y grabé dos episodios de corrido y pues bueno aquí vamos a poner la pequeña presentación puesto que en el video no hago dicha presentación. Así que por buena gente, sin más, vamos para allá. La puerta de la presión de control con dos poleas, tenemos que golpearlos al último color de los... alejan de la puerta de la presión de otro modo, pasos de caren. Por favor, tiene que ser algo de mi nivel. Bueno, 4. Nivel 4 y solo tiene unidades básicas. ¡Ay! ¡Me cago! ¡No había visto que es un juego! Estoy viendo, estoy viendo, ¿qué es eso? Ah, ya, ya vi. Golpear poleas, ah, ok. Y lo peor de todo es que me dice que lo haga al mismo tiempo, ¿verdad? No sé si... no sé si alcanza a golpearlas al mismo tiempo, ¿verdad? No, con eso ahí ya no. Esos mis caballeros no van a pasar. ¡Joder! Con esos minijuegos. Ni de chiste van a pasar los caballeros. ¡Joder! Con el poder tal vez no le golpeamos al mismo tiempo. No apagues la luz. Ahora, no es problema, prenderla, déjalo. Sabía que me iba a quedar a uno Al mismo tiempo Significa Que le puedo pegar a una o a la otra O eso había hecho el compañero Ya teníamos que pegarles al mismo tiempo Con un turno de diferencia Venga ya Voy a lograr hacer esto Nunca O sea con un turno de diferencia Puedo hacer esto Esto Y Si es con un turno de diferencia Creo que sí se puede hacer Estaría tesear una mano Pero ve como defiende las poleas Cabrón Me estás corriendo ¿Ves como defiende las poleas? Lo de golpea ante los enemigos No entiendo de todo Venga ya Ve como defiende las poleas Lo está poniendo súper difícil Inicio a crear un ataque Que vaya rápido Por las poleas El mejor ataque que tengo Bueno el ataque rápido que tengo Es el Son los arqueros Los que tú quieras Los que tú quieras amor Se está complicado muchísimo Si no defiende con todo Otra vez Podemos tener una posibilidad Ok ok Lo está quitando Lo está quitando Tenemos una posibilidad Oh no 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 me va a dar chance De buscarlo Son cuatro movimientos No me da No me da Era justo Mira Esto es aquí Yo voy a borrar un muro No me va a dar Venga Oh no 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 noommo No me da Si Lo es Los lanceros son la osbia Pegan primero Uff ¿Cuánto tarda aquí? 37 minutos Para la madre Perdón gente Perdón Se me fue Se me fue completamente Bueno gente Después de esto Vamos a leer la cinemática Y la terminamos ¡Uff! Me hace grody, los agradezco que la han liberado. No, gracias por resistir la guerra y seguir a Cirobar, que es un excelente caballero. Escuchate, escuchate. Ya tenemos los caballeros. Sí. Los demonios están desarrollando su plan y Asha está asolada en revueltas. Nosotros debemos hacer ver nuestro líder el verdadero peligro. Debo viajar al norte, a nuestro feudo, en la comarca de la Unión y hablar con mi tía Evelyn. Es una sacerdotisa de la luz. Su consejo debería guiarnos entre la oscuridad. 37 minutos me parece mucho, entonces seguramente voy a hacer dos videos, así que voy a seguir grabando, señores. Aparte el juego me encanta y... Pues me encanta, ¿no? Caballeros. Al cargar están protegidos por un escudo equivalente al 50% de su poder máximo. ¿O qué? O sea que son difíciles de bajar. Por eso cruzaron por aquí, señores. Pero de verdad veniste bastante como un cráneo destrozado. Ay, no quería pelear. No sé qué nivel es. No sé si decía... No sé si decía al norte, pero no, 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 no lo veo, no lo veo. No lo veo. Decía por acá, ¿no? Uf, venga, ya. Güey, las peleas están siendo bastante intensas y más complicadas de lo que pensaría, ¿eh? Están siendo muy intensas las peleas. Sin duda lo que hay que explotar ahorita son a los caballeros. Sin duda es lo que tenemos que explotar en este momento. Puro caballero. Mis caballeros a nivel 3. No voy a aguantar mucho Pero casi nada Cuando cargo No, no lo puedo debilitar Eso es cargar Cuando se está haciendo el ataque Tengo una idea No sé si vaya a funcionar Pero tengo una idea Ni de 19, no, ni de P No, ni de P no va a funcionar, olvídalo Cancelemos la idea Sí, cancelemos la idea Tenía pensado reforjar Un poquito el ataque Reforzar Mejor, perdón Pero Se fue con 12, ni de P Pero ni de P Dime que hago el daño suficiente Al menos para Para ponerme el escudo Lo voy a necesitar Ah, la verdad Por favor, caballero Dime que hago el daño suficiente No, no me dan escudo Y no puedo crear un escudo Estoy jodido Estoy jodido Vienen 26 Ah, jajai Bueno, aguantamos un poquito ahí Con el siguiente caballero O gano O gano O me queda nada de ganar Y puedo poner el escudo el siguiente turno y aguantar los 23 del otro día. No gané, pero puedo poner el escudo, que era lo que estaba diciendo. Debería aguantar. Con 26. Me costó todo el escudo, cabrón. Todo el escudo. Justa la pelea, pero la logramos liberar. Ok, ya tenemos niveles 4, niveles 3. El caballero sería bueno tratar de subir un nivel. Ley de Evelyn no cooperará. Aseguraos de que no entre ni salga nadie. Apartate, patán. Apartate. Apartate, patán. Deja de pasar la nobleza. Me llevan. Menudo idiota. Debo romper el bloqueo y liberar a mi tía Evelyn. Y volvamos. Nivel 7. Me caigo al mar. Ok. 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 Es que no tiene sentido que haga una formación ahí. Venga, ya. Buen daño. No. No. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Por favor, dime que lo aguantas No lo voy a aguantar, ¿verdad? 15 por flecha Wow Se va a esconder Esto de perra Gracias Arqueros nivel 4 Caballeros nivel 2 Ya estamos bastante mejor A la mitad Por el portal Rodrik estás vivo Sabía que las historias Sobre tu muerte eran falsas Sin embargo Siento lo de tu padre Se ha ido Y no puedo cambiarlo Pero hay algo que puedo cambiar Y Evelyn ¿Por qué llaman traidor A mi padre? No lo sé Pero hay noticias peores Temo por tu hermana Fiona Su estrella vacila Y palidez en el cielo no es por no No ¿Cómo puede ser? Fiona Tan joven Tan llena de vida Al menos dime Que mi hermano Aidan está vivo La estrella de Aidan Brilla más que nunca Pero Entonces Aún hay algo bueno Yo lloraré a mi familia Cuando sea el momento Pero primero debo limpiar su nombre Y detener esa guerra Tía Evelyn Necesito desesperadamente Hablar con el emperador Pero me persiguen como un traidor He oído que el emperador Va a presidir un torneo El ganador tendrá una audiencia real Entonces tendré que participar En el torneo disfrazado Y ganarlo Toma esa capa Y el viejo yelmo De tu padre Deberían ocultar tu identidad Ah, qué guapo Esos asesordotistas Deberán ayudarte En la batalla Buena suerte Fuerza Piedad Y honor Gracias Evelyn La verdad Prevalcerá por el Por el grifo Imperecedero Ten cuidado Godric Qué guapo se ve con el casco Últimamente El ambiente Del imperio grifo Está enraenecido Enraenecido Rápido Godric La arena está al este Ok Espérate Puedo volver a hablar con ellos Ten cuidado Vamos a ir a la taberna Oh, mira Y rompecabezas Vamos a hacerlo El rompecabezas Tenemos tiempo, señores Evelyn Me enseñó un retras tuyo Me dio que tuviera cualquiera Que llamara a la puerta Excepto a ti El problema es que nadie Me ha llamado a la puerta Excepto a tu Maburro Ok Lo siento Necesitas un monje Y un grifo Para aceptar mi desafío Me lleva Bueno, vamos a la taberna Aquí hay mucho Para subir de nivel Tenemos que subir de nivel Primero Vamos a hacer los retos Después de los retos Podríamos pelear Contra los que están por aquí Así que bueno Vamos a la taberna Eso da igual el nivel Porque son retos de un turno Y pues Vamos a llegar Todo te lo muevo bien Eso parece bastante obvio No, no era eso No, no era eso Pero si Si Necesito buscar la manera De eliminar Varias por acompañasta edo��서 No, no era eso No, no No Sin es verdad los muros ¿Cómo llego hasta este lado? Ya vi que esta no es suficiente Ni siquiera hice nada Necesito conseguir los turnos extra Pero es que Si elimino el de acá Me quedo sin un movimiento Me quedo sin un movimiento Y aparte esta vieja no pasa Ella sola No pasa verdad No pasa el muro Uff que difícil No pasa el muro El caballero solo puede pasar el muro Lo que me está haciendo mucho ruido Es que si esta vieja sola No pasa Eso quiere decir que necesita ser Un doble No El caballero es El caballero si no va a pasar Creo ¿Qué hacen las sacerdotisas? No se que hacen las sacerdotisas Uff No lo estoy viendo Lo estoy intentando Pero no lo estoy viendo A ver Vamos a probar Seca el caballero En solitario Si lo debe pasar Y quiero ver Los lanceros Que hacen El caballero en solitario Si lo pasa Y los lanceros No lo pasan Vamos a darle un último intento Si no lo dejamos por aquí Crear un muro Algo Algo lo estoy viendo Sigue Sigue quedándome lo mismo Si lo hago así Sigue quedándome lo mismo Sigue quedando un turno Pero es que es La vieja ¡Ah! Ya sé Coño Ya sé Que no estoy viendo Que si logro Juntar a las dos Uno Uno Sé que es lo que no estoy viendo Como van a atacar al mismo tiempo Es muy probable Que el caballero, que esta vieja Si pase al atacar al mismo tiempo Eso es lo que no estoy viendo El problema es como juntar que las dos Sacerdotitas lo ataquen al mismo tiempo Ay no, si quería intentarlo Vamos a dar un último intento Vamos a llegar a la hora de video Y lo dejamos ver Tengo que ganar los movimientos Suficientes para hacer el ataque ¿Qué tal si Una de las sacerdotisas Es la que me está sobrando No Y necesito si o si al caballero El problema es que eso Desplazar una asesorotisa Completamente hacia el otro lado Porque si no, no va a poder llegar el ataque Si no Este movimiento Es antes o después Ahora Esto Aunque lo haga independiente Si hago esto Y luego esto Voy a seguir quedando Y de hecho me quedo con un movimiento menos Vamos a ir dejando por aquí Y voy a Medio testear Esto de El ataque y todo Para ir checando Algunas cositas La verdad Porque si me estoy quedando así Con la cara de De ver que es lo que se está haciendo Y para poder hacer los dos videos Como dije Eso de no me di cuenta el tiempo Y se me pasó grabando Pues bueno gente Espero que Hasta que vamos a dejar este episodio Va a ser el 7 y el 8 de Mighty Magic en Clash of Heroes Espero que les hayan disfrutado Y sobre todo Espero que se les haya pasado bien Recuerden que yo fui Vene Capullol Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!